Durante un evento en Saltillo, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dijo que ha trabajado para que el nuevo gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuando tome protesta el primero de diciembre, pueda emprender los retos que se ha comprometido con la sociedad, pero con una estructura sólida en seguridad y empleo, lo cual se hace trabajando en equipo, sociedad y gobierno. Mi compromiso es seguir trabajando hasta el último día de mi gobierno. Son 119 días ya, ayer eran 120, todavía se contaban los cuatro meses, pero ya son 119 días los que quedan. Y los voy a aprovechar, repito, para entregarle a Manolo, además de una manera transparente, entregarle bien encarrilado los programas de 2024, para que pueda trabajar directo con ustedes, para que él pueda tener más recursos de los que yo tuve, y sobre todo más áreas de oportunidad de las que se nos dieron en esta etapa tan difícil, por la pandemia y por muchas otras cosas que enfrentamos. Manifestó que con ello Jiménez Salinas tendrá libertad de acción para cambiar y mejorar lo que tenga y crea necesario, lo cual asegura que a los coahuilenses les irá mejor, por lo que los invitó a hacer sinergia también con el gobernador electo, como lo han hecho hasta ahora en este sexenio. Hay que seguirlo cuidando, yo las invito y los invito a apoyar el nuevo gobierno. Manolo trae un proyecto muy grande para el Estado, y todos tenemos que estar juntos para poder y seguir y continuar por este camino por el que hemos llevado a Coahuila. ¿Cuál es mi compromiso? Mi compromiso es garantizar la paz y la tranquilidad hasta el último día de mi gobierno. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Jesús Castro.